Llega una nueva película de Clara María Ochoa, productora de Soñar no cuesta nada. Ricardo Caicedo es un hombre exitoso. Y ahora en adelante el futuro de la compañía, el de tu mujer y mi nieto dependen de ti. Hola, mi amor. Te echaste todo el frasco de colonia, ¿no? Para ti, solo para ti. No se te olvide que esta noche tenemos la comida donde los vernaza, ¿no? ¿Esta noche? Todo lo tiene bajo control. Deberías quedar aquí. ¿No crees que íbamos a celebrar? Y hasta cociné para ti. Tú sabes que no quiero irme. Un solo fin de semana. Sin decir mentiras. Pero una explosión cambiará su vida. Mira. ¿Dónde está? La estructura del edificio del Club de Nogales está totalmente destruida. Yo estaba en mi vida. Y no se me ocurrió otra cosa que decirle que me estaban atendiendo con un puesto de salud. Ay, mucho huevón. Mira, primero que todo, tendría que hacerse así, ¿ve? No. ¡No! No, 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 no. ¡Está caliente! ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Rica, rica, rica! ¡Rica, rica, rica, rica! Partámosle un brazo. ¿Ah? Yo no sé si se le salve el matrimonio, pero por lo menos un Oscar sí le va a dar. ¿No tienes torturado? ¿Sí? No, no, no. ¿Entonces? ¿Esto qué es? Mejor no preguntes. Ese es el señor que amé a salir vos. ¿Ese que está ahí? ¿Ya ves cómo fue el rescate? ¿Qué piso se haya abogado? ¿Se siente miedo, señor? Yo no soy yo. Yo acompaño a Ricardo Caicedo, sobreviviente de la extrusión en el Club de Nogales. ¿Sobreviviente del Nogales? ¿Usted es un héroe? ¿Héroe? Esto huele mal. Una película dirigida por Gorgia Lytriana. Me siento la mano más afortunada del mundo. Estreno nacional 3 de agosto. ¡León! ¡No! Son en cines.